Más textos disponibles en Simba. Y. No sé qué día de agosto del año 1816 llegó a las puertas de la capitania general cierto áraposo y grotesco gitano, de 60 años de edad, de oficio esquilador y de apellido o sobrenombre heredia, caballero en flaquísimo y destartalado burro muino, cuyos arneses se reducian a una soga atada al pescuezo. Y, echado que hubo pie a tierra, dijo con la mayor frescura que quería ver al capitán general. Excuso añadir que semejante pretension éxito sucesivamente la resistencia del sentinela, las risas de los ordenanzas y las dudas y vacilaciones de los edecanes antes de llegar a conocimiento del excelentísimo señor de Eugenio Portocarrero, conde del Montijo, al asazón capitán general del antiguo reino de Granada. Pero como aquel procer era hombre de muy buen humor y tenía muchas noticias de heredia, celebre por sus chistes, por sus cambalaches y por su amor a lo ajeno, con permiso del engañado dueño, dio orden de que dejasen pasar al gitano. Penetro este en el despacho de su excelencia, dando dos pasos adelante y uno atrás, que era como andaba en las circunstancias graves, y poniéndose de rodillas exclamo. Viva María Santísima y viva su merced, que es el amo de Toitico el mundo. Levantate, déjate de salamerias, y dime que se te ofrece, respondió el conde con aparente sequedad. Heredia se puso también serio, y dijo con mucho desparpajo. Pues, señor, vengo a que se me den los mil reales. ¿Qué mil reales? Los ofrecidos hace días, en un bando, al que presente las señas de Parron. ¿O es que, tú lo conocias? No, señor. Entonces. Pero ya lo conozco. ¿Cómo? Es muy sencillo. Lo he buscado. Lo he visto. Traigo las señas, y pido mi ganancia. ¿Estás seguro de que lo has visto? exclamó el capitán general con un interés que se sobrepuso a sus dudas. El gitano se echó a reír, y respondió. Es claro. Su merced dirá. Este gitano es como todos, y quiere engañarme. No me perdone Dios si miento, ayer vi a Parron. Pero sabes tú la importancia de lo que dices. Sabes que hace tres años que se persigue a ese monstruo, a ese bandido sanguinario, que nadie conoce ni ha podido nunca ver. Sabes que todos los días roba, en distintos puntos de estas sierras, a algunos pasajeros, y después los asesina, pues dice que los muertos no hablan, y que ese es el único medio de que nunca dé con él la justicia. Sabes, en fin, que ver a Parron es encontrarse con la muerte. El gitano se volvió a reír, y dijo. Y no sabe su merced que lo que no puede hacer un gitano no hay quien lo haga cuando es verdad nuestra risa o nuestro llanto. Tiene su merced noticia de alguna zorra que sepa tantas picardias como nosotros. Repito, mi general, que, no solo he visto a Parron, sino que he hablado con él. ¿Dónde? En el camino de Tosar. Dame pruebas de ello. Escuche su merced. Ayer mañana hizo ocho días que caímos mi borrico y yo en poder de unos ladrones. Me maniataron muy bien, y me llevaron por unos barrancos endemoniados hasta dar con una plazoleta donde acampaban los bandidos. Una cruel sospecha me tenía desazonado. ¿Será esta gente de Parron? Me decía a cada instante. Entonces no hay remedio, me matan, pues ese maldito se ha empeñado en que ningunos ojos que vean su fisonomia vuelvan a ver cosa ninguna. Estaba yo haciendo estas reflexiones, cuando se me presentó un hombre vestido de macareno con mucho lujo, y dándome un golpecito en el hombro y sonriéndose con suma gracia, me dijo. Compadre, yo soy Parron. Oír esto y caerme de espaldas, todo fue una misma cosa. El bandido se echó a reír. Yo me levanté desencajado, me puse de rodillas, y exclamé en todos los tonos de voz que pude inventar. Bendita sea tu alma, rey de los hombres. ¿Quién no había de conocerte por ese porte de príncipe real que Dios te ha dado? Y que haya madre que para tales hijos. Jesús. Deja que te dé un abrazo, hijo mío. Que en mala hora muera si no tenía gana de encontrarte el gitánico para decirte la buena aventura y darte un beso en esa mano de emperador, también yo soy de los tuyos. ¿Quieres que te enseñe a cambiar burros muertos por burros vivos? ¿Quieres vender como potros tus caballos viejos? ¿Quieres que le enseñe el francés a una mula? El conde del montijo no pudo contener la risa, luego pregunto. ¿Y qué respondió Parron a todo eso? ¿Qué hizo? Lo mismo que su merced. Reírse a todo trapo. ¿Y tú? Yo, señorico, me reya también. Pero me corrian por las patillas lagrimones como naranjas. Continua. Enseguida me alargó la mano y me dijo. Compadre, es Hube el único hombre de talento que ha caído en mi poder. Todos los demás tienen la maldita costumbre de procurar entristecerme, de llorar, de quejarse y de hacer otras tonterías que me ponen de mal humor. Solo Hube me ha hecho reír, y si no fuera por esas lagrimas. ¿Qué, señor, si son de alegría? Lo creo. Bien sabe el demonio que es la primera vez que me he reído desde hace seis u ocho años, verdad es que tampoco he llorado. Pero despachemos. ¿Eh, muchachos? Decir Parron estas palabras y rodearme una nube de trabucos, todo fue un abrir y cerrar de ojos. Jesús me ampare, empecé a gritar. Deteneos. Exclamó Parron. No se trata de eso todavía. Os llamo para preguntaros qué le habéis tomado a este hombre. Un burro en pelo. Y dinero. Tres duros y siete reales. Pues dejadnos solos. Todos se alejaron. Ahora dime la buenaventura, exclamó el ladrón, tendiéndome la mano. Yo se la cogí. Medite un momento. Conocí que estaba en el caso de hablar formalmente, y le dije con todas las veras de mi alma. Parron, tarde que temprano, quites la vida, ya me la dejes, morirás ahorcado. Eso ya lo sabía yo. Respondió el bandido con entera tranquilidad. Dime cuándo. Me puse a cavilar. Este hombre, pensé, me va a perdonar la vida. Mañana llego a Granada y doy el cante. Pasado mañana lo cogen. Después empezara la sumaria. Dices que cuando. Le respondí en alta voz. Pues mira. Va a ser el mes que entra. Parron se estremeció, y yo también, conociendo que el amor propio de adivino me podía salir por la tapa de los sesos. Pues mira tú, gitano. Contesto Parron muy lentamente. Vas a quedarte en mi poder. Si en todo el mes que entra no me ahorcan, te ahorco yo a ti, tan cierto como ahorcaron a mi padre, si muero para esa fecha, quedaras libre. Muchas gracias. Dije yo en mi interior. Me perdona, después de muerto. Y me arrepentí de haber echado tan corto el plazo. Quedamos en lo dicho. Fui conducido a la cueva, donde me encerraron, y Parron monto en su yegua y tomo el tole por aquellos breñales. Vamos, ya comprendo. Exclamo el conde del montijo. Parron ha muerto. Tú has quedado libre, y por eso sabes sus señas. Todo lo contrario, mi general. Parron vive, y aquí entra lo más negro de la presente historia. 2. Pasaron ocho días sin que el capitán volviese a verme. Según pude entender, no había aparecido por allí desde la tarde que le hice la buena aventura. Cosa que nada tenía de raro, a lo que me contó uno de mis guardianes. Sepa V, me dijo, que el jefe se va al infierno de vez en cuando, y no vuelve hasta que se le antoja. Ello es que nosotros no sabemos nada de lo que hace durante sus largas ausencias. A todo esto, a fuerza de ruegos, y como pago de haber dicho serían ahorcados y que llevarían una vejez muy tranquila, había yo conseguido que por las tardes me sacasen de la cueva y me atasen a un árbol, pues en mi encierro me ahogaba de calor. Pero excuso decir que nunca faltaban a mi lado un par de sentinelas. Una tarde, a eso de las seis, los ladrones que habían salido de servicio aquel día a las órdenes del segundo de Parron, regresaron al campamento, llevando consigo, maniatado como pintan a nuestro padre Jesús Nazareno, a un pobre cegador de 40 a 50 años, cuyas lamentaciones partían el alma. Dadme mis veinte duros. Decía. Ah, si supierais con qué afanes los he ganado. Todo un verano cegando bajo el fuego del sol. Todo un verano lejos de mi pueblo, de mi mujer y de mis hijos. Así he reunido, con mil sudores y privaciones, esa suma, con que podríamos vivir este invierno. Y cuando ya voy de vuelta, deseando abrazarlos y pagar las deudas que para comer hayan hecho aquellos infelices, como he de perder ese dinero, que es para mí un tesoro, piedad. Señores. Dadme mis veinte duros. Dadmelos, por los dolores de María Santísima. Una carcajada de burla contesto a las quejas del pobre padre. Yo temblaba de horror en el árbol a que estaba atado. Porque los gitanos también tenemos familia. No seas loco. Exclamo al fin un bandido, dirigiéndose al cegador. Haces mal en pensar en tu dinero, cuando tienes cuidados mayores en que ocuparte. ¿Cómo? Dijo el cegador, sin comprender que hubiese desgracia más grande que dejar sin pan a sus hijos. Estás en poder de Parron. Parron. No le conozco. Nunca lo he oído nombrar. Vengo de muy lejos. Yo soy de Alicante, y he estado cegando en Sevilla. Pues, amigo mío, Parron quiere decir la muerte. Todo el que cae en nuestro poder es preciso que muera. Ah sí, pues, haz testamento en dos minutos y encomienda el alma en otros dos. Preparen. Apunten, tienes cuatro minutos. Voy a aprovecharlos. Oídme, por compasión. Habla. Tengo seis hijos. Y una infeliz, diré viuda, pues veo que voy a morir, leo en vuestros ojos que sois peores que fieras. Sí, peores. Porque las fieras de una misma especie no se devoran unas a otras. Ah. Perdón, no sé lo que me digo. Será padre. No hay un padre entre vosotros. Sabéis lo que son seis niños pasando un invierno sin pan. Sabéis lo que es una madre que ve morir a los hijos de sus entrañas. Diciendo. Tengo hambre. Tengo frío, señores. Yo no quiero mi vida sino por ellos. Que es para mí la vida. Una cadena de trabajos y privaciones, pero debo vivir para mis hijos. Hijos míos. Hijos de mi alma. Y el padre se arrastraba por el suelo, y levantaba hacia los ladrones una cara. ¡Qué cara! Se parece a la de los santos que el Neron echaba a los tigres, según dicen los padres predicadores. Los bandidos sintieron moverse algo dentro de su pecho, pues se miraron unos a otros, y viendo que todos estaban pensando la misma cosa, uno de ellos se atrevió a decirla. ¿Qué dijo? Pregunto el capitán general, profundamente afectado por aquel relato. Dijo, caballeros, lo que vamos a hacer no lo sabrá nunca Parron. Nunca, nunca, tartamudearon los bandidos. Marché se v, buen hombre, exclamó entonces uno que hasta lloraba. Yo hice también señas al cegador de que se fuese al instante. El infeliz se levantó lentamente. Pronto. Marché se v, repitieron todos volviéndole la espalda. El cegador alargó la mano maquinalmente. ¿Te parece poco? Gritó uno. Pues no quiere su dinero, vaya, vaya. No nos tiente v la paciencia. El pobre padre se alejó llorando, y a poco desapareció. Media hora había transcurrido, empleada por los ladrones en jurarse unos a otros no decir nunca a su capitán que habían perdonado la vida a un hombre, cuando de pronto apareció Parron, trayendo al cegador en la grupa de su yegua. Los bandidos retrocedieron espantados. Parron se apeó muy despacio, descolgó su escopeta de dos cañones, y, apuntando a sus camaradas, dijo. Imbeciles. Infames. No sé cómo no os mato a todos, pronto. Entregad a este hombre los duros que le habéis robado. Los ladrones sacaron los 20 duros y se los dieron al cegador, el cual se arrojó a los pies de aquel personaje que dominaba a los bandoleros y que tan buen corazón tenía. Parron le dijo. A la paz de Dios, sin las indicaciones de V, nunca hubiera dado con ellos. Ya ve V que desconfiaba de mí sin motivo. He cumplido mi promesa. Ahí tiene V sus 20 duros, con que. En marcha. El cegador lo abrazo repetidas veces y se alejo lleno de jubilo. Pero no habría andado 50 pasos, cuando su bienhechor lo llamó de nuevo. El pobre hombre se apresuró a volver pies atrás. ¿Qué manda V? Le pregunto, deseando ser útil al que había devuelto la felicidad a su familia. ¿Conoce V a Parron? Le pregunto él mismo. No lo conozco. Te equivocas. Replico el bandolero. Yo soy Parron. El cegador se quedó estupefacto. Parron se echó la escopeta a la cara y descargó los dos tiros contra el cegador, que cayó redondo al suelo. Maldito seas, fue lo único que pronuncio. En medio del terror que me quitó la vista, observe que el árbol en que yo estaba atado se estremecía ligeramente y que mis ligaduras se aflojaban. Una de las balas, después de herir al cegador, había dado en la cuerda que me ligaba al tronco y la había roto. Yo disimule que estaba libre, y espere una ocasión para escaparme. Entretanto desea Parron a los suyos, señalando al cegador. Ahora podéis robarlo. Sois unos imbéciles, unos canallas. Dejar a ese hombre, para que se fuera, como se fue, dando gritos por los caminos reales. Si conforme soy yo lo encuentra y se entera de lo que pasaba, hubieran sido los migueletes habría dado vuestras señas y las de nuestra guarida, como me las ha dado a mí, y estaríamos ya todos en la carcel, ved las consecuencias de robar sin matar, con que basta ya de sermon y enterrad ese cadáver para que no apeste. Mientras los ladrones hacían el hoyo y Parron se sentaba a merendar dándome la espalda, me aleje poco a poco del árbol y me descolgue al barranco próximo. Ya era de noche. Protegido por su sombra sale a todo escape, y, a la luz de las estrellas, divice mi borrico, que comía allí tranquilamente, atado a una encina. Monteme en él, y no he parado hasta llegar aquí. Por consiguiente, señor, deme v los mil reales, y yo der las señas de Parron, el cual se ha quedado con mis tres duros y medio. Dicto el gitano la filiación del bandido. Cobró desde luego la suma ofrecida, y salió de la capitanía general, dejando asombrados al conde del montijo y al sujeto, allí presente, que nos ha contado todos estos pormenores. Restanos ahora saber si acerto o no acerto Heredia al decir la Buenaventura a Parron. 3. 15 días después de la escena que acabamos de referir, y a eso de las 9 de la mañana, muchísima gente ociosa presenciaba, en la calle de San Juan de Dios y parte de la de San Felipe de aquella misma capital, la reunión de dos compañías de migueletes que debían salir a las 9 y media en busca de Parron, cuyo paradero, así como sus señas personales y las de todos sus compañeros de fechorias, había al fin averiguado el conde del montijo. El interés y emoción del público eran extraordinarios, y no menos la solemnidad con que los migueletes se despedian de sus familias y amigos para marchar a tan importante empresa. Tal espanto había llegado a infundir Parron a todo el antiguo reino granadino. Parece que ya vamos a formar, dijo un miguelete a otro, y no veo al cabo López. Extraño es, afemía, pues él llega siempre antes que nadie cuando se trata de salir en busca de Parron, a quien odia con sus cinco sentidos. Pues no sabéis lo que pasa, dijo un tercer miguelete, tomando parte en la conversación. Hola, es nuestro nuevo camarada, ¿cómo te va en nuestro cuerpo? Perfectamente, respondió el interrogado. Era este un hombre pálido y de porte distinguido, del cual se despegaba mucho el traje de soldado. ¿Con qué decías? Replico el primero. Ah, sí, que el cabo López ha fallecido, respondió el miguelete pálido. Manuel, ¿qué dices? Eso no puede ser, yo mismo he visto a López esta mañana, ¿cómo te veo a ti? El llamado Manuel contestó fríamente. Pues hace media hora que lo ha matado Parron. Parron, ¿dónde? Aquí mismo, en Granada, en la cuesta del perro se ha encontrado el cadáver de López. Todos quedaron silenciosos y Manuel empezó a silbar una canción patriótica. Van once migueletes en seis días, exclamó un sargento. Parron se ha propuesto exterminarnos, pero ¿cómo es que está en Granada? No íbamos a buscarlo a la sierra de Loja. Manuel dejó de silbar, y dijo con su acostumbrada indiferencia. Una vieja que presenció el delito dice que, luego que mató a López, ofreció que, si íbamos a buscarlo, tendríamos el gusto de verlo. Camarada, disfrutas de una calma asombrosa. Hablas de Parron con un desprecio. Pues que es Parron más que un hombre, repuso Manuel con Altaneria. A la formación, gritaron en este acto varias voces. Formaron las dos compañías, y comenzó la lista nominal. En tal momento acertó a pasar por allí el gitano Heredia, el cual separó, como todos, a ver aquella lucidísima tropa. Notose entonces que Manuel, el nuevo Miguelete, dio un retemblido y retrocedió un poco, como para ocultarse detrás de sus compañeros. Al propio tiempo Heredia fijó en él sus ojos, y dando un grito y un salto como si le hubiese picado una víbora, arrancó a correr hacia la calle de San Jerónimo. Manuel se echó la carabina a la cara y apuntó al gitano. Pero otro Miguelete tuvo tiempo de mudar la dirección del arma, y el tiro se perdió en el aire. Está loco. Manuel se ha vuelto loco. Un Miguelete ha perdido el juicio, exclamaron sucesivamente los mil espectadores de aquella escena. Y oficiales, y sargentos, y paisanos rodeaban a aquel hombre, que pugnaba por escapar, y al que por lo mismo sujetaban con mayor fuerza, abrumándolo a preguntas, reconvenciones y dicterios que no le arrancaron contestación alguna. Entretanto Heredia había sido preso en la plaza de la universidad por algunos transeúntes, que, viéndole correr después de haber sonado aquel tiro, lo tomaron por un malhechor. «Llevadme a la capitania general», decía el gitano. «Tengo que hablar con el conde del Montijo». «¿Qué conde del Montijo ni qué niño muerto?», le respondieron sus aprensores. «Ahí están los Migueletes, y ellos verán lo que hay que hacer con tu persona». «Pues lo mismo me da», respondió Heredia. «Pero tengan vds. Cuidado de que no me mate Parron». «Como Parron, que dice este hombre. Venid y veréis». Así diciendo, el gitano se hizo conducir delante del jefe de los Migueletes, y señalando a Manuel, dijo. «Mi comandante, ese es Parron, y yo soy el gitano que dio hace quince días sus señas al conde del Montijo». «Parron. Parron está preso. Un Miguelete era Parron», gritaron muchas voces. «No me cabe duda», decía entre tanto el comandante, leyendo las señas que le había dado el capitán general. «Afe que hemos estado torpes, pero a quién se le hubiera ocurrido buscar al capitán de ladrones entre los Migueletes que iban a prenderlo». «Necio de mí», exclamaba al mismo tiempo Parron, mirando al gitano con ojos de león herido, «es el único hombre a quien he perdonado la vida. Merezco lo que me pasa». A la semana siguiente ahorcaron a Parron. Cumplióse, pues, literalmente la buenaventura del gitano. Lo cual, dicho sea para concluir dignamente, no significa que deba es creer en la infalibilidad de tales vaticinios, ni menos que fuera acertada regla de conducta la de Parron, de matar a todos los que llegaban a conocerle, significa tan solo que los caminos de la providencia son inescrutables para la razón humana. Doctrina que, a mi juicio, no puede ser más ortodoxa. Guadix, 1853. Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza Guadix, 10 de marzo de 1833, Madrid, 19 de julio de 1891, fue un narrador español que perteneció al movimiento realista, en el que destacó como uno de los artífices del fin de la prosa romántica. Nacido en la localidad granadina de Guadix el 10 de marzo de 1833, su nombre completo fue Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza. Tuvo una intensa vida ideológica. Como sus personajes, evolucionó de las ideas liberales y revolucionarias a posiciones más tradicionalistas. Aunque su familia provenia de Hidalgo será más bien humilde, aunque no tanto como para no poder permitirse enviarlo a estudiar Derecho en la Universidad de Granada, carrera que abandonó pronto para iniciarse en la eclesiástica. Aquello tampoco le satisfizo y abandonó en 1853 para marchar a Cádiz, donde funde el Eco de Occidente, junto a Torcuato Terrago y Mateos, iniciando su carrera periodística en la dirección de este periódico. Alarcón escribía desde su adolescencia, citándose a Don Isidro Cepero como el instigador principal de su inquietud literaria. Su primera obra narrativa, El final de Norma, fue compuesta a los 18 años y publicada en 1855. Sus inquietudes le llevaron a integrarse en el grupo que se llamó La cuerda granadina. Se traslado en 1854 a Madrid, molesto con el entorno reaccionario de Granada. Allí creé un periódico satírico, El latigo, que también dirige, de cierto éxito, con ideología antimonarquica, republicana y revolucionaria. Era un claro heredero de su experiencia en el Eco de Occidente. Su primera obra narrativa fue El final de Norma, que no vio publicada hasta 1855. Comenzó a escribir relatos breves de rasgos románticos muy acusados hacia 1852. Algunos de ellos, entroncados con el costumbrismo granadino, revelaban el influjo de Fernan Caballero, pero otros demuestran la impronta de una atenta lectura de Edgar Allan Poe, de quien introdujo el relato policial con su novela El clavo, aunque también compuso relatos de terror a semejanza de su modelo. Desde 1860 hasta 1874 agrego a los relatos la redacción de libros de viajes. Estos últimos son diario de un testigo de la Guerra de África, 1859, de Madrid a Napoles, 1861, y La Alpujarra, 1873, que suponen ya un acercamiento al realismo. En 1874 publicó El sombrero de tres picos, desenfadada vision del tema tradicional del molinero de Arcos y su bella esposa perseguida por el corregidor. Recogió sus artículos costumbristas en cosas que fueron, 1871, y sus poemas juveniles en poesías. También intentó el teatro con su drama El hijo prodigo, estrenado en 1875.